El Elenco de Pudahuel Estamos en el estadio modelo de acá, de Pudahuel, donde se está enfrentando aquí en un partido amistoso El Elenco de Pudahuel, que va a limitar en la tercera vez esta temporada Y que se está preparando de muy buena forma para afrontar lo que viene este 2012 y lograr el ascenso Y por el otro lado está el cuadro de San Antonio Unido Que tiene un debut este fin de semana ya en el torneo de tercera A del torneo chileno Y donde aparece acá como gran figura Alonso Zúñiga con pasado, recordemos, en equipos profesionales como Colo Colo Así que vamos a ver algunas impresiones de este amistoso y ver las opiniones de los distintos directores técnicos Buenos días, estamos con el profesor de San Antonio, el señor Alamo Impresiones de los partidos amistosos que ha venido desarrollando el equipo Con mira el debut con Quilicura este fin de semana Bueno, buenas y malas Todos los partidos previos son a veces un poco mentirosos Porque la competencia y los puntos son los que realmente a uno como técnico le dan el calibre justo de lo que pesa el equipo Pero nos ha servido para que ellos se conozcan mejor Porque son muchachos que no han jugado juntos en un equipo nuevo Son todos los jugadores que están hoy día en San Antonio Todos nuevos, nos estuvieron acá el año pasado Así que todavía ha costado un poco ensamblarlo Pero esperemos llegar bien al primer partido Ahora, el primer partido ya es este sábado frente a Quilicura Domingo Domingo, Quilicura Este sería el último amistoso ¿Cómo evalúa el primer tiempo que desarrolló su equipo en la cancha? Eh, regular, regular Estuvimos ya, bueno, de hecho ya lo conversamos con los muchachos Analizamos rápidamente los errores que cometimos Y eso, bueno, finalmente se espera recuperarlo en el partido En el partido de inauguración Pero no fue todo lo bueno que yo hubiese deseado en algunos aspectos del juego Lo bueno es que los cometimos en un partido amistoso Y que ha sido reconocido por todos Entonces, eso habla de un equipo que tiene madurez Y que esperamos no volver a cometer los mismos errores Ahora, San Antonio, ¿cómo juega? ¿Cómo es el esquema que usted utiliza Y que va a utilizar este año con mira al torneo? El esquema, yo no hablaría de esquema Hablaría de una idea, una filosofía de juego De llegar con mucha gente en ataque De todos comprometernos en el aspecto defensivo Tenemos un sistema que es variable Porque los sistemas no son fijos Así que, pero como idea principal Es intentar llegar muchas veces al arco rival Con mucha gente Y defender todos también En algún sector del campo Ahora, considerando que el torneo es sub-25 Pero con cuatro excepciones Cuéntenos más o menos los refuerzos O los jugadores que vienen Que serían los refuerzos O las excepciones que darían que hablar este año Sí, las excepciones No son refuerzos, son excepciones Está Alonso Zúñiga Está Alejandro González Y Juan Pablo Vega Son tres jugadores Que tienen experiencia Alonso Zúñiga tiene mucha experiencia Haber jugado en clubes importantes Y es la cuota de fútbol Y de sabiduría Que yo espero que le aporten al equipo Ahora, ¿qué le puede decir Al hincha de San Antonio Que está expectante este año Y lograr ¿Por qué no decirle Un ascenso al fútbol profesional? Bueno, yo creo que La petición nuestra como equipo Es que nos acompañen Que nos acompañen En las buenas y en las malas Uno siempre desea eso Esperando que no a la primera caída El equipo, la gente O no vaya al estadio O se desencante Nosotros vamos a luchar Y a ofrecer La voluntad de jugar bien De ganar Pero vamos a necesitar El apoyo de la gente Y eso espero que Que lo entiendan así Y en los momentos malos Que es cuando ahí realmente Se ven Las buenas y las grandes hinchadas Que estén con nosotros Bueno, como siempre Tres División Agradece esta entrevista Y le desea la mejor suerte Este fin de semana Con Mira Con Mira Al inicio del torneo De tercera 2012 Bueno, muy amable Por la entrevista Y por la posibilidad De poder comunicarnos A través de ustedes A la hinchada A la gente Gracias Esperemos que nos vaya bien Muchas gracias Gracias Buenas tardes Estamos con Alonso Zúñiga En flamante Contratación de San Antonio Unido Cuéntanos Cómo se dio la posibilidad De llegar a A esta institución Como es San Antonio Bueno Conozco a Semuña Este año A proveer todo el amor Profe Y Yo tenía La posibilidad De jugar En otro lado Pero Pero quería quedarme cerca A Santiago Por un tema familiar Y me presentaron En el proyecto Con los dirigentes Y me pareció interesante Y muy ambicioso A lo que quiera Así que Como te digo Vengo a ayudar A San Antonio Y eso me tiene muy contento Ahora la posibilidad De venir a tercera división Ahora que se abrió La En El cupo Podríamos decir Sus 25 y 4 excepciones ¿Qué te parece Esa implementación En tercera división? Muy buena Yo creo que le dio Le va a dar un poco más De categoría A la división Va a tener jugadores Experimentados Que pueden ayudar a los jóvenes Y yo creo que La tercera división Quiere ser Muy parecida A lo que es Segunda y primera Y hay proyectos Muy ambiciosos Así que Como te digo Yo creo que este año Va a tener una muy buena categoría Y le va a dar Reforzar y categoría Al sistema de juego Ahora tú ¿Qué le puedes decir Al hincha San Antonio? Porque está súper esperanzado Este año En lograr el ascenso Al fútbol Que nos acompañe Que nos contagie con sus ganas Que el equipo está muy bien formado Que nosotros vamos a dejar Dentro del campo de juego Que nos vamos a sacrificar por completo Para vallar a San Antonio Al nivel que se merece Así que Solamente que nos apoye Y que nos acompañe siempre Muchas gracias Como siempre Tres División Agradece la entrevista Que tú nos estás dando Y bueno Suerte para ti en lo profesional Y suerte para San Antonio En Comir al debut Este fin de semana Frente a Quilicura Bueno, muchas gracias Y un saludo a toda la gente Que quede tu página Gracias